Hola, bienvenidos nuevamente aquí a mi cocina mexicana en Suiza. Hoy les traigo una receta así de rechupete, bien rica. A mí me encantan las enfrijoladas, así que hoy les voy a enseñar a hacer enfrijoladas. Hoy cocí frijolitos de la olla, así que están recién hechos y se me antojó cenar enfrijoladas, así que aprovecho para hacerles un vídeo y aprendan cómo hacerlas. Los ingredientes que necesitan para hacer sus enfrijoladas son, 4 tazas de frijoles cocidos, yo estoy usando estilo peruano, 2 tazas de caldo de frijol, 1 taza de media crema, media cebolla picada, 1 diente de ajo triturado, 1 chile jalapeño, 1 chile chipotle, 3 cucharadas soperas de aceite, queso tipo adobera o cualquiera que sea de su gusto, tortillas, 1 cucharada sopera de mantequilla. Y bueno, el primer paso es acitronar nuestra cebolla y también ahí el ajo para darle aroma. Y una vez que ya esté acitronado los ingredientes, ya seguimos con el siguiente paso. Así que pongan su mantequilla, la cebolla y el ajo aquí a acitronar un poco. El paso número 2 es muy fácil. En la licuadora o en el procesador de alimentos, lo que ustedes quieran usar, vamos a poner la cebolla y el ajo que acabamos de acitronar, la media crema, el caldito de frijoles, los frijoles, el chile chipotle y el chile jalapeño. Mi chile jalapeño es el que usé adentro de mis frijoles cuando los cociné. Si no saben cómo cocer frijoles pueden ver el video, en la pantalla les vamos a poner el link para que puedan picarle y se vayan directo al video de cómo cocinar frijoles. Así que pongan todo en su licuadora, lo vamos a procesar y ya ahorita seguimos con el siguiente paso. Ok, paso número 3. También muy fácil. Vamos a poner el chorro de aceite, las 3 cucharadas aproximadamente a calentar en el sartén. Una vez que esté caliente vamos a agregar nuestros frijoles que molimos y lo vamos a dejar ahí que se cocinen tantito más. Pueden probarlo y si necesitan rectifican con un poco de sal y si no ya no le agregan más sal. Y eso sería ya el paso número 3. Bueno, ahora sigue el cuarto paso que es muy fácil. Vamos a calentar nuestras tortillas, ya sea en un comal, en una crepera, lo que ustedes tengan ahí calienten sus tortillas para que se hagan suavecitas y no se vayan a quebrar a la hora de doblarlas. Es muy importante que las calienten bien pero no las doren. No las vamos a freír, hay mucha gente que les gusta freírlas. Yo prefiero evitar el aceite lo más que se pueda. Yo ya le puse tantito a esto, siento que ya con eso ya es suficiente aceite para nuestro cuerpo. Así que nomás las vamos a calentar en el comal. Ya que estén suavecitas las vamos a pasar una por una aquí a lo que es el puré de frijol. Vamos a tapar muy bien la tortilla que se llene de la salsita y vamos a poner una rebanada de queso y la vamos a doblar así por la mitad y ya de ahí ya la pasamos a nuestro plato y ahorita les enseño que le pongo arriba para que sepa más rica. Aquí en Suiza yo uso estas tortillas marca Moctezuma. A mí se me hacen muy ricas. La verdad de las que me ha tocado probar aquí son las que más ricas se me hacen, me encantan. O si quieren hacer ustedes sus propias tortillas las pueden usar. Y de queso, mi marca favorita en quesos es el queso navarro. Este lo pueden encontrar en México y en Estados Unidos. Es muy rico y es orgullosamente de Tepatitlán, Jalisco, de los Altos de Jalisco. Así que es queso del bueno. Y bueno, vamos a armar nuestras enfrijoladas. Ok, ya vieron bien fácil armarlas enfrijoladas. Una cosa, hay gente que le gusta el queso, así súper, súper, súper derretido. Entonces igual y a veces no se alcanza a derretir adentro cuando estamos poniéndolo porque son rebanadas muy gruesas. Entonces yo lo que hago es que si hago muchas enfrijoladas las pongo en un refractario y las meto al horno un poco para que se funda el queso bien. O si lo quiero hacer en plato ya de cada quien las meto rápido al micro e igual también se funde el queso bien. Y pues bueno, ahora sigue la parte rica para mí, que es todo lo que es lo que el acompañamiento que lleva arriba a la enfrijolada. No a todo mundo le gusta ponerle cosas, pero a mí me gusta ponerle jitomate, aguacate, chorizo y crema. Así que vean como las decoro yo. ¡Tarán! Ya quedaron. Vea qué rico. Si alcanzan a ver. Espero les haya gustado la receta, se animen a prepararla. Ya vieron qué fácil es y lo padre de las enfrijoladas es que son ricas para desayunar, para comer, para cenar, a la hora que quieran. Es algo muy rico y con mucho valor nutritivo, mucho hierro. No se les olvide suscribirse al canal. Los veo en el próximo video. Muchas gracias por haber visto mi video. Espero lo hayan disfrutado y los invito a suscribirse a mi canal. Y no se les olvide ver los demás videos. Hagan clic en los links para que los vean también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!